En los últimos años, el Gobierno Nacional ha empleado políticas dirigidas a potenciar el sector agrícola, entre las cuales se encuentra el rescate de tierras, como una forma de recuperar espacios ociosos que fueron tomados por latifundistas y que ahora son utilizados para el fortalecimiento de la agricultura del país. Como resultado de esta medida se encuentra el rescate de la Unidad de Propiedad Social, Las Cocuizas, Antigua Hacienda Torre Casa, ubicada en el municipio José Rafael Revenga del Estado de Aragua, que actualmente se está posicionando como un espacio para la producción agrícola y el desarrollo turístico rural. Hace dos años tomó el gobierno revolucionario estas tierras que las utilizaban para jugar polo. Le quitaron toda la capa vegetal a las tierras que eran utilizadas para jugar polo. Ahora hay 96 canteros produciéndoles para la soberanía alimentaria de todas estas comunidades, para los viciabastos, para el mercado, para las areperas socialistas, los comedores escolares. Desde la recuperación de este espacio se ha venido realizando un proceso de formación y conciencia social con el objeto de promover el desarrollo socioproductivo de Las Cocuizas. Aquí nosotros nos hemos preparado unos previos cursos de cocina, bar, legislación turística, recreación. Y esto ha sido muy maravilloso porque nos han dado las herramientas de crecimiento y a su vez a la comunidad, donde cada visitante dirá que ha estado un espacio que le ha ofrecido humanismo, cordialidad y un espacio, un contacto directamente con el ambiente. Llegué hasta aquí, hasta la Unidad de Propiedad Social Las Cocuizas, debido al Consejo Comunal, porque fuimos escogidos por el Consejo Comunal para llegar hasta aquí a capacitarnos. Ya que llegó el gobierno revolucionario, nos dieron la oportunidad para capacitarnos en todas las áreas de aquí de la Unidad de Propiedad. Le damos gracias al gobierno porque de esta manera nos enseñaron sobre la parte agrícola que realmente yo jamás y nunca había leado la tierra, yo nunca había sembrado y lo he aprendido aquí con mis compañeros de trabajo que ya tienen tiempo aquí trabajando en el área de agricultura. Y en la otra oportunidad también el gobierno revolucionario convirtió las canchas de polo por canchas de agricultura, si se puede llamar así, porque ahora ahí es donde producimos los alimentos para todas las comunidades adyacentes. Hemos sido beneficiados con distintos cursos de capacitación en periodismo comunitario, turismo comunitario. También se han realizado distintos cursos con respecto a la dulcería criolla, que me parece muy bonito porque estamos recatando lo nuestro. Yo como vocera de cultura, de verdad estoy muy agradecida con la fundación, porque nos ha dado un respaldo en el sector donde vivo. Yo recibí una ayuda económica que nos sirvió para encaminar un proyecto que tengo en el sector. Hoy en día, las Cocuizas cuentan con una extensión de 15 hectáreas sembradas de cereales, hortalizas y leguminosas, las cuales son arrimadas y distribuidas a los silos de la Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas Casa, del Estado Cogedes, Corporación Venezolana de Alimentos Cebal Leguminosas, ubicada en el sector El Hondón, del Estado Aragua, Plan de Alimentación Escolar de Cebal, Red de Areperas Socialistas, Mercados a Cielo Abierto y Viciabastos. Pero hoy podemos decir con propiedad que aquí no solamente tenemos algo sustentable, que es la comida, el alimento para el público, para nosotros mismos, sino también entonces tenemos la parte de los cultivos semiprotegidos, como son los viveros, las casas de cultivos protegidos y, por supuesto, los canteros, 96 canteros, de los cuales podemos disfrutar la comida en los restaurantes. En el área turística, este predio ofrecerá servicios de hospedaje en 10 habitaciones matrimoniales, dos habitaciones principales y una cabaña tipo familiar, así como servicio de restaurante, café Venezuela, área de camping, ruta de caballo, bicicleta, piscina, cancha de bolas criollas, cancha de fútbol y parque infantil. El turismo que se va a realizar aquí dentro de la Unidad de Propiedad Social es un turismo rural comunitario, algo que llevará a la vanguardia porque no es el tipo ecoturismo donde la gente quedará con los bolsillos vacíos, sino más bien podrá precisamente, de a muy bajos costos, podrá disfrutar de todo lo que aquí se presenta, la gama de disfrutes de las áreas, de la recreación. Ya muchas personas lo han podido verificar con tan solo, no hemos tenido la apertura local al público propiamente, pero ya ha sido un boom que ha demostrado que no se necesitan grandes inversiones para poder disfrutar con su familia. Aquí usted podrá despegarse de la ruidosa ciudad, estará completamente tranquilo y en paz con la naturaleza. Sabemos que a veces estamos cargados, ¿verdad?, con la problemática de la vida y aquí, bueno, usted encontrará paz, tranquilidad y un disfrute, como el presidente lo dice, que es el buen vivir. Aquí en las habitaciones usted encontrará una vista maravillosa al potencial ambiental, también tendrá el potencial turístico, tenemos el disfrute de las caballerizas, los paseos a caballo, cancha de bolas criollas, tenemos también la cancha de fútbol para los muchachos, sin olvidar a nuestros niños tampoco, tenemos el parque. Y, por supuesto, los recorridos que muchas escuelas, instituciones ya lo han pedido y lo han disfrutado, porque sabemos que el buen vivir requiere reconocer que debe haber una tranquilidad, el cuidado del ambiente, por supuesto, el aprendizaje, el conocimiento y el disfrute de los maravillosos espacios, nuestra comida tiene que ver mucho con lo que nosotros sembramos, que es precisamente todo el potencial de las hortalizas por los diferentes cultivos que se han implementado, debido a que en tiempos anteriores no podíamos, la comunidad no podía disfrutar de esta producción, porque, bueno, se había socavado lo que es la capa vegetal. Con la recuperación de esta unidad de propiedad social, nueve servidores y servidoras que eran trabajadores de la antigua hacienda Torrecasa fueron reivindicados laboralmente y contratados con todos los beneficios de ley. Antes no teníamos los beneficios que ahora tenemos, porque esta hacienda la dividieron para allá, 10 para acá y 10 para allá, para no darnos beneficios a ese estatique ni HCM, uno se enfermaba, igualito les contaban el día, no le daban los remedios, nada. Ahora, con la nueva, con el gobierno que tomó acá, mira, tenemos beneficios de estatique, HCM, tenemos nuestro sueldo, tenemos los útiles para nuestros hijos que nunca nos los dieron aquí, no nos tomaban nunca en cuenta, para nada. Y hoy en día, mira, yo le doy gracias a la Fundación Seara por prepararnos, porque también esto nos preparó nosotros acá, que nos recibieron acá, nos prepararon para, con unos cursos del INSEE, ya nosotros estábamos más o menos, pero nos prepararon, nos capacitaron para, hoy en día, atender la unidad de propiedad social Las Cocuizas. El impulso al modelo de producción socialista se evidencia en la organización del poder popular para el rescate de espacios que incentivan la educación y formación de las comunidades en las actividades agrícolas y turísticas.